¿Tengo queso? No, me lo quitaron esto. Buenas tardes, buenas tardes equipo, ¿cómo están todos? Confirman si me pueden escuchar. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Gracias. Sí se escucha bien. Muchas gracias. Bien, me gustaría esperar a ver si entran algunos más por acá. Bueno, ya veo que viene Liliana por acá. Perfecto, bienvenida Liliana. Gracias, Eduard. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, acabo de compartir un correo electrónico, recordándole a los sitios que estamos por acá. Para los que no me conocen, yo soy Adolf Villar y voy a estar trabajando con ustedes en esta acción formativa. Para las próximas cinco semanas, vamos a estar viendo el módulo de Excel avanzado. Bien, entonces, es lo que vamos a estar viendo. Para ir avanzando y aprovechando el tiempo, voy a colocar aquí un temporizador, unos 10 minutos, para así darle tiempo a que los demás se vayan integrando. En unos 10 minutos, vamos a pasar la lista, la asistencia que debemos hacer. Bien, entonces, procedo a compartir pantalla. Y ya en este momento deben estar viendo mi pantalla. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, como ya ustedes, me imagino que han tomado el básico y el intermedio, que son requisitos para este módulo avanzado. Como nos dije anteriormente, tiene una duración de unas cinco semanas. En estas cinco semanas, vamos a sostener un encuentro semanal que va a ser los días lunes, en este mismo horario de 4 a 5. Bien, pueden guardar el mismo enlace, pues vamos a estar utilizando ese mismo enlace para conectar semanalmente. A menos que haya algún cambio, entiendo que no, pero van a utilizar siempre ese mismo enlace. En cuanto a la estructura del curso, como tal, tenemos la estructura siguiente. Hemos aperturado desde la semana pasada las unidades general, es esta que está acá, que ya de seguro conocen la temática, ¿no? Es básicamente en esta unidad lo que se le va orientando a lo que es el uso de la plataforma, cómo utilizar la plataforma. Y tenemos algunas herramientas también interesantes, como los foros de socialización, el foro de dudas y el foro de normas de convivencia. Que lo que busca es básicamente socializar un poquito y ver cuáles van a ser esas reglas que vamos a tener en consideración. En nuestros encuentros o en nuestro curso, porque ya se están integrando los demás. Vamos a ir. Vamos a aceptar. Perfecto. Hola, Eduard. Saludos. Hola, hola. Bienvenido. Eduard, disculpe. ¿Podría enviarnos el enlace para el acceso por ti y por el grupo de WhatsApp? Creo que lo compartí. Lo que pasa es que yo acabo de acceder y no lo veo. Es para una compañera que todavía no ha podido tener acceso. Un momentito. Listo, vamos a enviarlo por esta vía. Ya lo compartieron, Eduard. Ah, que perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Como les decía, tenemos por aquí estos foros que son de vital importancia en el desarrollo de la acción formativa. Adicional a los foros, algunas herramientas sobre cómo colocar la fotografía, cómo colocar sus prácticas. Ya los que han tomado clases de infrotec virtual han visto cómo trabaja esta parte. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque sea de manera superficial. Pero me gusta mucho hacer énfasis en la parte del cronograma de actividades. Este cronograma siempre se les entrega a la vía virtual y siempre recomiendo hacer una pequeña carpeta. Cuando estamos iniciando el curso, les recomiendo hacer esa primera carpeta en la cual ustedes puedan ir guardando ahí por unidades, según vayamos avanzando, las diferentes guías que vamos a ir suministrando. Bien, las diferentes guías que vamos a ir suministrando. Esto, pues, luego de que finalicemos el curso, ustedes ya van a estar un tiempo viendo el contenido, pero luego de ese tiempo, entonces puede que el contenido desaparezca de su perfil. Entonces, si luego tienen que hacer una consulta a dicho contenido, entonces ya no va a estar disponible. Entonces, es la razón fundamental por la que siempre les pido que lo guarden y así tienen ese material de insumo ahí guardadito para cuando lo necesiten. Entonces, en el cronograma que vemos, el objetivo que esperamos al finalizar la calificación o la acción formativa, los participantes serán capaces de aplicar funciones avanzadas, así como búsqueda avanzada, filtros, tablas, gráficos dinámicos, crear y analizar escenarios, manejar bases de datos, resolver problemas a través de herramientas Solver, utilizar funciones de macro según los recorrimientos y de acuerdo a los procedimientos establecidos. Los ciclos están divididos por semanas, donde tenemos aquí la semana 1, que abrió el lunes 27, con lo regular las unidades o la semana abren lunes y cierran domingo a la medianoche. Entonces, es importante que tengan eso, estén atentos a esa parte, pues, luego de esa fecha y esa hora, entonces ya se considera la entrega como fuera de fecha. Bien, eso a menos que haya una situación justificada. Entonces, luego tenemos cuáles son las actividades que se van a desarrollar en esa semana. Tenemos aquí la unidad general, la unidad 1 y la unidad 2, con sus respectivos contenidos. La modalidad que se va a utilizar en esa semana y la distribución de la puntuación por unidad en esa semana. Bien, entonces ya podemos ver acá que, por ejemplo, para yo obtener la totalidad de la unidad 1, todo va a ser en base a 100. Tenemos una actividad 1 y tenemos una evaluación de la guía de infanter virtual, con un valor de 5 puntos, la cual está ubicada acá en la unidad general. Bien, entonces, es bien importante también que lo tengan en consideración. O sea, no, 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 en este caso no es necesario que todos los puntos tengan una misma unidad. Bien, si vemos aquí entre la unidad general y la unidad 1, tenemos aquí los 100 puntos que se necesitan. Al final, vamos a tener unas 5 unidades, digo, unas 6 unidades, perdón, en 5 semanas, 6 unidades, y cada una de estas unidades deben alcanzar como mínimo 60 puntos para poder aprobar. Bien, en cada una de las semanas o unidades deben alcanzar esos 60 puntos. Según vayamos avanzando, vamos a ir dándole seguimiento y vamos a ir mostrando el cuadro que acostumbramos compartir para que ustedes vayan viendo su avance y hagan los ajustes donde sean necesarios. Bien, entonces, ya para la semana 2 vamos a estar viendo únicamente la unidad 3, la cual, aunque es una única unidad, contiene varios ejercicios dentro de, que son estos que están aquí, la actividad 1, 2 y 3. Saludos al líder. Y aquí está distribuida la puntuación. Sí, señor. En el otro, hay otro grupo ahí, y ya vemos varias personas en el otro grupo. Yo me salí del otro, de otra llamada, y me pude unir a esta. Mira, yo creo que le están escribiendo. En el otro grupo, vamos a ver. Sí, hay otras reuniones en vivo. ¿Sabes qué nombre tiene esa reunión? Porque este es el grupo de los martes. De Excel avanzado hay dos grupos. Hay uno los martes y hay uno los jueves. Bueno, yo hice que están en este. Buenas tardes, Eduard. Yo vengo del otro grupo y estoy pasándome a este. Fue que Iliana nos mandó un link esta mañana en la reunión donde estamos. Eso fue lo que sucedió. Bien. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, pueden compartir. Bueno, seguramente los que están en el grupo de los martes no pueden ver el grupo de los jueves. Entonces, permítanme yo compartirlo, por si en dado caso hay alguien más. Vamos a compartirlo por el Excel avanzado de los jueves. Buenas. Eduard, yo soy de la clase de los jueves, pero no voy a poder asistir porque tengo una cita médica y decidí entrar hoy. Si es posible tomarla. Ok. Sí, lo único que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. El jueves deben recordarme. Pues lo que pasa es que en cada encuentro yo solamente puedo pasar la asistencia del día de hoy. Entonces, oficialmente ustedes están inscritos en el grupo de los jueves. Pues entonces en la lista de hoy ustedes no van a aparecer. Entonces, básicamente ya el próximo jueves o cercano o próximo, cuando casi siempre pasamos la asistencia en el encuentro. Entonces, me lo recuerdan para entonces ponerlo presente. Bien. Entonces, esta es la única, pero de mi parte no hay ningún problema. Lo pueden tomar en el encuentro. Inclusive, si quieren tomarlo hoy, el jueves, ya ahí compartí el enlace para el encuentro de hoy. En el grupo de los jueves. Ahí son las alarmas. Bueno, entonces, el contenido igual está abierto de igual forma para ambos. Perdón, perdón. Profesor, disculpe, Héctor Hernández. Estaban en el otro chat, en el otro acceso. Entramos ahora aquí, o sea que estamos recién entrando ahora. Por si pasaron asistencia para que usted sepa que estamos aquí y era que estaban en el otro link y por eso no habíamos entrado antes. Perfecto, perfecto. Les comentaba justo ahora que el grupo de los jueves que está en esta sesión de los martes. Vamos a pasar esa lista el jueves. Entonces, cuando estemos más pronto, recuerda que esté pendiente para ponerle presente en esa lista cuando la pase el jueves. Bien. Porque hoy solamente vamos a pasar el listado de los martes. Todos los que estamos aquí somos del martes, a excepción de la joven que expuso, que está tomándola hoy porque no va a poder ir el jueves. Entonces, mi pregunta, Eduard, ¿cuál es la dinámica de asentar la asistencia nuestra? Tenemos que poner nuestras tarjetas por el chat, tú vas a tener un control distinto. Cuéntanos sobre eso, please. De acuerdo. Básicamente, nosotros tenemos acá una lista que es la asistencia de este grupo. Entonces, aquí están todos los datos. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos Excel avanzado de los martes, que es este. Podemos pasar la lista por acá. Y básicamente voy mencionando sus nombres y ustedes van diciendo si están presentes o no. Obvio, si no están, no lo van a poder decir, pero esa es la idea. Entonces, por ejemplo, María Padilla, ¿está por acá? ¿Es usted? Presente, yo fui la que la que le expuse ahora. Sí. Vamos a ver, Jacqueline González. Ella no está hoy. Ella no está hoy, se le complicó, pero ella entra el jueves. Sí. Héctor Robert Hernández. Presente. Nelly Vizla. Nelly Vizla. Lori Cordero. Disculpe, Nelly Vizla. Ah, ok, perfecto. Nelly ya no está en la empresa. Ah, no está. Lamentablemente, o sea, no voy a poder removerla del grupo, pero. Lori Cordero. Presente. Cristian Ruiz. Presente, presente aquí. Gracias. Carlos Alsequies. Carlos. Perfecto. Ana Figuereo. Ana Figuereo. Yiseth Guerrero. Presente. Yajaira Reyes. Presente. Mateo de la Cruz. Mateo de la Cruz. Jeremías Pérez. Presente, maestro. Macielan Amancio. Presente. Caroline Victorino. Caroline Victorino. William Manzanillo. Here. Jonathan de la Cruz. Ahí viene Ana. Presente, presente, presente. Jonathan de la Cruz. Alexandra Lara. Presente, por aquí. Dora García. Presente. Ronald Arias. Presente. Sabrina de los Santos. Presente. Leslie Cáceres. Leslie Cáceres. Laura Matías. Presente. Michelle Hernández. Michelle Hernández. Profesor. Él tiene una. Él está de vacaciones. Como unos días. Por una situación. De enfermedad. Ok. Bueno. Entonces. En el caso de él. Le voy a quitar el presente. Pero. Si me puede enviar. Alguna documentación. Pero lo justifica. Está bien. Para tenerlo como evidencia. Yo me comunico con él. Y le dejo saber. Ok. En ese mismo orden. Profesor. Caroline Victorino. Su esposo falleció. En el día de ayer. Wow. Me imagino. Que ella debe de estar. En ese proceso. Y. Nada. Qué pena. Lo lamento. Así lo lamentamos. Dios mío. Me imagino. Que el recurso humano. Le. Le retroalimentará a usted. Sobre esa condición. Yo es. Porque. Me atreví a comentarlo. Para. Por si hay alguna. Un tipo de concesión. Que se pueda hacer. Eso es. En esto. Y que ella pueda retomarlo. No sé. Sí. Bueno. No somos tan drásticos. Bien. O sea. Si ella entiende. Que en la semana próxima. Se puede reintegrar. El tema de la lista. La. El encuentro. Que estamos sosteniendo. También. Queda grabado. O sea. Que si más adelante. Ya quiere reintegrarse. Y tiene el ánimo. De hacerlo. Puede hacerlo. Bien. Pero el tema de la lista. Es. Más para el registro. Para tenerlo así. Pero no quiere decir. Que si usted falta. En el primer encuentro. Ya por eso. Vamos. A descartarlo. Entonces. Eso lo tomamos en cuenta. También. Pero entiendo. Que sí. Que se puede reintegrar. Vamos a ver. Leslie. Tiene la mano levantada aún. Y disculpe. No sé si me mencionó. Pero. Páceres. Ok. Sí. Gracias. Ok. Entonces. Vamos a ver. Juan David. Frías. Presente. Carmelina Jiménez. Presente. Anny Bernabé. Anny Bernabé. Presente. Liliana. Ya veo que están por ahí. Scarlett Marmolejos. Scarlett Marmolejos. Gladys. Gladys. Avelino. Gladys. Presente. Profesor. César Tejada. César Tejada. Aníbal. Regalado. Aníbal. Presente. Excelente. José Encarnación. En. 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 José Encarnación. Juani. Iciano. Juani. Presente. Presente. Rubén David Germán. Presente. Rubén David Germán. Y Gloria Goico. Gloria Goico. ¿Está por acá? Ok. Entonces. Como ustedes pueden observar. Por ejemplo. Aquí en el caso de José Enrique. Yo veo que él estuvo en la plataforma. El día de hoy. A las 3.47. O sea que. Hace poco estuvo dentro. Quizá no está en el encuentro. Por aquella razón. Pero sí. Estuvo reciente en la plataforma. Hay muchas personas que veo que todavía no han accedido. A la plataforma. Les invito. A que accedan. A la mayor brevedad. Para que así. Eh. Quede registrado su ingreso. Bien. Entonces. Ya. En esta vía. Concluimos el tema de. En la asistencia. Y mientras. Vamos a volver entonces al cronograma. Entonces. Eh. Así vamos a ir desarrollando las actividades. Esto es importante. Que los vayan viendo en el cronograma. Y que vayan realizando las actividades. ¿Por qué? Porque en ocasiones. Usted realiza una actividad. Cuando se evalúa. Usted dice. Wow. Pero yo solamente obtuve 50 puntos. Pero no sabe la razón. Por qué. Obtuvo esos 50 puntos. En la unidad. Habían dos actividades. Usted solamente realizó una. Y por esa razón. Porque. No. No tiene el 100%. Entonces. Bien importante saber. Siempre en cada unidad. Cuántas actividades hay. Y claro. En el curso como tal. Cuando usted accede. Va a ir viendo las diferentes actividades. Por ejemplo. Aquí en la unidad 1. Por lo regular. Se inicia con una guía. Eh. Una guía didáctica. Que les va a ir mostrando. Eh. Paso a paso. Los tópicos. Que se van a tratar. En esta unidad. Un audiovisual. Que también le va a ir orientando. Paso a paso. De manera. Eh. En video. Podemos realizar la actividad. De la unidad. O las actividades de la unidad. Bien. Eh. Ya luego por acá. Tenemos la actividad como tal. Que más adelante. Lo vamos a ver. Aquí tiene. Eh. Dónde va a ser la entrega. Una vez realizada la actividad. Un coro de dudas. Aunque. Eh. Ya hoy en día. Utilizamos mucho WhatsApp. Todavía se utilizan mucho los foros de duda. Para plantear una duda. En ese punto en particular. De esa. Unidad. Y. Aquí vamos a tener. Un enlace. Que. Esta parte. Ustedes no la pueden visualizar aún. Porque está oculta para ustedes. En donde vamos a colocar. El encuentro grabado. Del día de día. Entonces. Se pueden. Fijar acá. Ustedes tienen habilitadas las unidades 1 y 2. Y cada una de estas unidades. Tienen sus actividades a realizar. Y tienen aquí debajo. El enlace. En donde se va a encontrar. El mismo. Encuentro grabado. Que estamos sosteniendo. Las demás unidades. Están por acá. Están ocultas. Y seguirán habilitando. Según vayamos avanzando. En las diferentes semanas. Bien. Pues. Va a llegar un momento. En que vamos a estar haciendo cosas. Mucho más avanzadas. Y. Es importante. Que no estén tan saturados de información. Y por eso lo vamos haciendo paso a paso. Entonces. Volviendo. A la unidad general. Tenemos. El foro de socialización. Tenemos. El foro de dudas. Ya lo vimos. Tenemos acá. El foro de normas de convivencia. Y. Aquí tenemos. Un documento de normas de convivencia. Este documento. Básicamente. Lo que. Lo que busca es. Saber cómo manejarnos. En ambientes virtuales. En el ambiente virtual. Hay muchas cosas que son diferentes. A la parte presencial. Entonces. Aquí. Hay una lista. De los puntos más importantes. O más comunes. A tomar en consideración. Si hay alguno de esos puntos. Que. Si hay algún punto. Que usted entienda. Que debe estar en esta lista. Y no lo tomamos en cuenta. Entonces. Usted puede. A través de este foro. Hacer su aporte. Y ya veo que hay algunos. Que han hecho su aporte. Entonces. Simplemente aquí. Hace una réplica. A mi aporte. Y acá. Comenta lo que desea. Y le permite aquí. Enviar el foro. Y ahí automáticamente. Su información. Se va a agregar aquí debajo. Tal cual. Como está en este. El foro de socialización. Ya básicamente. Los que vienen. De otro módulo conmigo. Ya conocen. La temática. De mi foro de socialización. Básicamente. Me presento. Mi formación profesional. De un modo. Así como express. ¿No? Un poquito rápido. Y algunas cosas. Que me gustan hacer. En mi tiempo libre. La idea de este foro. Es básicamente. Motivarlos. A que ustedes también. Se presenten. Y podamos acortar. Un poquito. La distancia. Que no está la virtualidad. Bien. Que ya en ese ambiente presencial. Podemos. Nosotros. Aprovechar. Los. Los. Estos. Estos. Corporales. Que nosotros podemos hacer. En un ambiente presencial. Pues. Acá. Lo hacemos. Con esta dinámica. Que es básicamente. De mencionar esos lugares. Esa comida. Que les gusta. O hacer. O comer. Y así. Sucesivamente. Y si hay alguna. Que me gusta. Por ejemplo. Si veo aquí. Lo que le gusta a Leslie. Y entiendo. Que pueda ser un aporte. Aquí. Lo voy a hacer. Si hay algo. Que me gusta. De eso. Que le gusta hacer. O si hiciera algo. También. ¿Por qué no? Dentro. Del respeto. ¿Verdad? Entonces. Esa es la idea. De esta primera unidad. Que es la unidad general. Que vayamos desarrollando. Entonces. Aquí tiene. Aquí debajo. Lo que es la guía. De InfoTep virtual. En la guía. De InfoTep virtual. Ustedes. La van a utilizar. Para. Aquí hay. Informaciones. Sobre lo que es la modalidad virtual. De InfoTep. En base a esta guía. Si se fijan. Es muy gráfica. Tiene el texto. Bien grande. O sea. No. Realmente no hay tanta información. Aquí hay muchas páginas. Aunque hay muchas páginas. No hay tanta información. Lo que se busca acá. Es que. Usted con base a este contenido. Pueda tomar esta evaluación. Esta evaluación. Una evaluación introductoria. Usted puede tomarla. Cuantas veces quieras. A la hora que quiera. Y si. Tiene un puntaje. De máximo cinco puntos. Como pudieron ver. En el cronograma. Y. La idea es. Dar la introducción. Al curso. Con esta primera actividad. Bien. Tenemos el enlace. Al grupo de WhatsApp. De. De. Los martes. Y por acá tenemos. El encuentro. Sincrónico. También de los martes. A la cuatro de la tarde. Si no lo que se quieren. Acceder directamente. De la plataforma. Lo pueden hacer por esta. Hasta el momento. ¿Alguna duda o aclaración. Sobre lo que hemos visto? Estamos bien. Todo está. Excelente. Entonces. Muchas gracias. Entonces. ¿Qué tenemos? Miren. En esta primera semana. Vamos a hacer una semana. Una. Algunas actividades de nivelación. En estas dos unidades. La unidad 1 y 2. Son básicamente. Unidades de nivelación. Por ende. Quizás. Los que vengan del básico. Conmigo. Que ya tomaron el básico. Conmigo. Van a sentir. Que son fáciles. Realizar las actividades. Pues. Tienen. Mucha relación. Con el. Con. La parte final. Del módulo intermedio. Bien. Entonces. Ya. Quizás. Los que no. Precisamente. Es para eso. Para que. Si tenemos un grupo de avanzado. Que acaba de finalizar. Pero dentro de este grupo. Hay algunas personas. Que han hecho el intermedio. Meses atrás. O años atrás. Entonces. Tengan la oportunidad. De nivelarse. Y que puedan ir a la par. A partir de la segunda semana. Entonces. Y vamos. Entonces. Ya podemos ver aquí. Que la entrega va a ser. Hasta el 2 de abril. A la medianoche. Estamos hablando que. Sería. El próximo domingo. Como ficha límite. Esto. Quiere decir. Que luego de acá. No pueden hacer las entregas. Pueden hacer las entregas. Pero con una pequeña penalidad. Por entrega fuera de fecha. Esa penalidad. Puede costarle. Uno. O dos puntos. Dependiendo. De. Cual sea el puntaje. De la actividad. Bien. Entonces. Es importante. Realizar la entrega a tiempo. Y si vemos. Por ejemplo. La guía. De esta unidad. Uno. Van a notar. Aquí tenemos. Una guía. Que no es muy extensa. Tiene 13 páginas. En la cual. Se va a trabajar. Se van a trabajar. Los tópicos. De títulos. De tablas. Estilos. Y la eliminación. De las tablas. En este caso. Manejamos lo que es. Tabla dinámica. En esta primera. Tablas estáticas. En esta primera. Unidad. Hay una breve descripción. De qué son las tablas. Y cómo están compuestas. La fila del encabezado. Los diferentes. Las filas y las columnas. El cuerpo de la tabla. Como tal. Todo esto. Lo vemos. En la guía. De la unidad. Bien. Ya a partir de la página. Seis. De la página. Cinco. Perdón. A partir de la página. Cinco. Ya empezamos a ver. Cómo ir creando. En las tablas. Y ya aquí. Se va relacionando. Directamente. Con el contenido. De la actividad. A realizar. Esto que está acá. Y al final. Tenemos. Esta actividad. Que es una actividad. Para uso personal. Bien. Esta actividad. Es. Pues en el caso. Usted quiere ya ahí. Poner a prueba. Los conocimientos adquiridos. Y quiere hacer algo nuevo. Desde cero. Le brindamos. Esta actividad. Que. Tiene. Las instrucciones. A realizar. Pero esta actividad. Como le dije. Como es para consumo personal. No es obligatorio. Cargarla en la plataforma. Ni enviarla. No tiene una puntuación extra. Ni nada. Sino solamente aquí. Para. Como ponerle. Como ese punto. Y final. Ahí. A los conocimientos adquiridos. En esta unidad. Lo que sí. Vamos a. Lo que sí. Tienen que realizar. Es esta actividad. Bien. Esta actividad. Que la actividad. Uno. Casi siempre. Va a encontrar. Dentro del libro. De la actividad. Varias hojas. Vas a encontrar. Una hoja. Siempre con las instrucciones. Que deben realizar. Y otra hoja. Con los datos. Que se van a utilizar. Para realizar. Esa instrucción. Bien. Esos son como los datos. Los insumos. Que necesitamos. Para realizar la actividad. Para que. Para no. Gastar tiempo. Poniendo. Los a ustedes. A digitar. Información. Ya. Es pasado. Ya. Debemos aprovechar. El tiempo. En actividades. Un poco más. Interesantes. Entonces. ¿Qué nos dice por acá? Aquí nos dice. Primero debemos copiar. Y triplicar. En tres áreas separadas. De la hoja. Copiar esos datos. Y triplicarlos. Bien. Ya. Por ejemplo. Acá. Puedo copiar esos datos. Pegarlos por acá. Y ya. Por ejemplo. Yo veo aquí. Que tengo. Cuando lo pego. De una manera tradicional. Puedo ver. Que aquí. Yo tengo que estar. Ampliando. Las columnas. Hando doble clic. O ampliando manualmente. Haciendo esto. Para lograr. Que se guarde. De la manera correcta. Otra forma de hacerlo. Sería. Utilizando un pegado especial. El cual. Copio acá. Y cuando voy a pegar. Aquí. Te digo. Pegado especial. Y acá tengo. Perdón. Acá. Vamos a ver. Aquí tiene que aparecer. Aquí está. Aquí me parece. Esta opción. Que indica. Mantener. El ancho. De la columna. De origen. Bien. Si utilizo. Esa opción. De pegado. Ya me evito. Tener que estar ajustando. Cada columna. Al momento de. Eh. Yo pegar. Ese contenido. Desde acá. Hasta aquí. En este caso. Lo vemos fácil. Quizás. Porque tenemos. Apenas cuatro columnas. Pero imaginemos. Que si tenemos. Por ejemplo. Eh. Quince columnas. Si tenemos que hacer esto. Manualmente. Ir ajustando. Ya realmente. Representa un trabajo. Para nosotros. Y recuerden. Excel es. Para facilitarnos. El trabajo. Si ya tenemos. Lo primero. Luego. Debemos. Aplicar. Una tabla genérica. Al primer grupo de datos. Cuando nos habla. De tabla genérica. Tenemos acá. El primer grupo de datos. Yo tengo acá. El formato. Como tabla. Que es una tabla genérica. No es una tabla estática. Ni nada por el estilo. Si yo selecciono. Por ejemplo. Esto. Me pide. Que seleccione. El rango de datos. Incluso. Si yo. No tengo seleccionado. Todos los datos. Pues. Se puede dar el escenario. De que tengamos una tabla. Ciento y algo. Doscientos. Trescientos. Quinientos. Registros. Y simplemente. El hecho de yo tener que seleccionar. Hasta abajo. Representa para mí. Mucho trabajo. Entonces. Yo puedo hacer lo siguiente. Me ubico. En cualquier celda. Que contenga datos. Dentro de este grupo. Y cuando vengo acá. A. Seleccionar. Miren como él. Automáticamente. Selecciona. El rango completo. ¿Por qué? Porque él dice. Ok. Yo estoy acá. Pero veo datos. A mis lados. Y. Selecciona hasta acá. Hasta donde hay un espacio. Ah mira. Aquí hay un espacio. Quiere decir. Que rompió. Acá. Vienes rápidamente. Hacia abajo. Dice. Ah. Aquí hay un espacio. Aquí rompió. Acá. Y hace ese análisis. Bien. Excel hace ese análisis. Muy rápido. Y ya automáticamente. Define cuál es el área. De los datos. En este momento. En donde estamos posicionados. Le digo aceptar. Y ya él automáticamente. Aplica. Ese formato. Como tabla. Del cual. Habíamos hablado. Dentro de este formato. Que nosotros acabamos de aplicar. Punto importante. Como valor agregado. Que lo primero es. Que tenemos un. Una tabla. Con unos colores ya. Que son. Van. Van como acorde. A la paleta de colores. Que ya hemos seleccionado. Bien. Luego tenemos. Que él agrega automáticamente. Un filtrado de datos. Por columnas. Y yo puedo acá. Ir seleccionando. Ya sea por. Compras. Recursos humanos. Y él me va a hacer. El filtrado de datos. De manera automática. Bien. Una simple selección. Luego de esto. Tengo también. Que si. Estando acá. Posicionado. Presiono Enter. Y aquí digo. Por ejemplo. Yo quiero agregar. Un registro nuevo. Y miren como él. Cuando yo agrego. El primer valor. Automáticamente. Forma parte. De esa tabla. De. Y lo agrega. Como parte de. Un valor agregado. Muy importante. Ese. Ese. Ese valor adicional. Yo lo agrego. Justo en la línea siguiente. Si lo agrego. Con una línea por medio. Ya él. No lo va a tomar. En consideración. Como una secuencia. De la tabla. Entonces. Es importante. Que lo tenga en consideración. Entonces. Ya tenemos. Por acá. El. El formato. Que se aplicó. Vimos también. El filtrado de datos. Y otro punto interesante. Es que. Si se fijan. A la derecha del menú ayuda. Cuando estoy fuera. De la selección. De la tabla. Como tal. No me aparece. Ningún menú adicional. ¿Ven? Si me posiciono. Dentro de la tabla. Aquí me aparece. Un menú flotante. Pues. Esta tabla. Sigue siendo un objeto. Del menú insertar. Como hemos dicho. Anteriormente. En los módulos. En los módulos. Intermedio. Y básico. Perdón. Todos los objetos. Del menú insertar. Cuando. Lo posicionamos. Encima de ellos. Nos habilita. Un menú flotante. El cual nos permite cambiar. Las propiedades. De ese objeto. Por ejemplo. Yo puedo agregar aquí. Unas filas totales. Esas filas totales. Y se fijan aquí. Me están contando. La cantidad de ítems. Que yo tengo acá. Si me posiciono acá. Yo puedo aquí cambiar. La función. Que se está utilizando. Si quiero sacar un promedio. En caso de que estos valores. Paranuméricos. Identificar el valor. Míximo. El mínimo. O el valor máximo. Puedo. Aquí con una función. Bien rápido. Hacer esa tarea. Bien. Entonces. Si tengo aquí. El mismo tema. De que quiero agregar. Alguien adicional. No lo voy a poder agregar. Pues. Ya sabemos que. Entonces podemos digitarlo acá. Y simplemente con yo arrastrar. Aquí. En este puntito. Tengo en la parte inferior derecha. No sé si lo pueden ver aquí. Un puntito como azul. ¿Verdad? Debajo del 11. Entonces. Justo ahí. Yo puedo hacer arrastrar. Y miren como él. Automáticamente lo integra. Y miren como automáticamente. Aquí aumentó el número de registro. A dos. Bien. Entonces. Son algunos de los. De los trucos. Que podemos. Ir trabajando con las tablas miradas. Otro punto interesante. Que podemos ver aquí. Es el tema de. Si yo quiero la primera columna. Que sea en negrita. Puedo ir jugando con todo esto. Les invito aquí. A que jueguen con todo esto. Y que vayan viendo. El funcionamiento. Como tal. Otro punto interesante. Es que podemos agregar. Algunas herramientas. Que nos faciliten. El filtrado. Como es. La herramienta de segmentación. La cual. Si yo le inserto. Seleccionando la tabla. Puedo. Puedo determinar. Cuál de las columnas. Yo quiero utilizar. Para segmentar. Puedo utilizarla todas. Quiero. Pero en este caso. Voy a utilizar. Básicamente. El departamento. La segmentación. La segmentación. Viene siendo. Un objeto adicional. Desde el menú insertar. Que se inserta. Ya. En el libro. Y tiene sus propias propiedades. Por ejemplo. Si se fijan aquí. Ya me aparece un menú. De segmentación. Y no un menú. De diseño de tabla. Como el que. Teníamos antes. Entonces. Dependiendo del objeto. Que yo seleccione. Va a cambiar el menú flotante. Entonces. Ya. Esta herramienta de segmentación. Igual. Yo puedo cambiarle aquí. Lo que son las propiedades. El color. Y todo lo demás. Incluso. Puedo cambiar las dimensiones. De los cuadros. De los bloques. Que tengo acá. Y básicamente. La función. De. De segmentación. Es que. En vez de yo tener que venir acá. Y con estos cuadros pequeñitos. Y yo ir seleccionando. Yo puedo directamente acá. Ir seleccionando. Cuáles son los datos. Que yo espero que se muestren. Sin mayor dificultad. Y si tengo la necesidad. Que. Quiero que se vean varios departamentos. Entonces. Aquí yo puedo seleccionar. Una selección múltiple. E ir seleccionando por acá. Hasta tener la totalidad. De. De los datos. Si quiero eliminar la selección. Lo elimino por acá. Y automáticamente se muestra todo. Dentro de las. Funcionalidades. Que nos permiten. Nosotros crear una tabla. Está la siguiente. Por ejemplo. Si me coloco encima de esta tabla. Y vengo acá. Al diseño de tabla. Van a notar. Que a la izquierda acá. Yo tengo. Un nombre de tabla. Que le puede indicar. A este bloque de datos. Que yo tengo acá. Por defecto. Le coloca tabla 1. Pero yo puedo poner. El nombre que yo quiera. Entonces. Acá yo puedo crear. Una nueva hoja. Por ejemplo. E invocar. El contenido de tabla 1. Mírenlo acá. Donde me aparece. Igual. Y lo empiezo a escribir. Tabla 1. Y le doy a Enter. Y me da un error. Porque no lo seleccioné. Vamos a ver. Tabla 1. Entonces aquí hago doble clic. Presiono Enter. Y aquí está. Entonces. Si yo hago un cambio. En la tabla de origen. Por ejemplo. Juan Pérez. Ahora pasó a Vintas. Ya se supone. Que cuando voy a la hoja 1. Ya automáticamente. Ese cambio se ha aplicado. Bueno. Entonces. Básicamente. Esto es. Muy importante. Pues en estas ocasiones. En esas ocasiones. Que necesitamos. Que la información. Esté replicada. Básicamente en tiempo real. Entre una hoja y otra. Podemos hacer. Entonces. Luego nos pide. Que debemos aplicar. Nuevamente. En una tabla genérica. Al segundo grupo de datos. Y aplicar un cambio de estilo. Al de nuestra preferencia. Entonces. Básicamente. Y yo voy a hacer lo mismo. Pero. Vamos a mostrar. Cómo hacer el cambio. De estilo. Y tengo varias formas de hacerlo. Una vez ya tengo acá. Puedo seleccionarla. Y aquí. Puedo seleccionar. El estilo. De mi preferencia. Entonces. Simplemente selecciono este. Y ya está. No hay mayor complicación. Igual. En un punto 4. Que nos pide. Un tercer grupo de datos. Y luego de. Aplicar la tabla genérica. Debemos eliminar la tabla. Sin borrar los formatos. Cuando nos habla de esto. Se refiere a lo siguiente. Yo tengo esta tabla. La voy a. Aplicar en formato como tabla. Vamos a suponer. Que tenemos una necesidad puntual. De. Yo darle un formato rápido. A este rango de datos. Tengo muchos datos. Tengo una necesidad puntual. De ponerle un formato rápido. Porque eso va a presentar ahorita. Entonces. Yo aplico un formato como tabla. Pero no quiero. Ni que me aparezca el filtrado. Aquí arriba. Ni que me aparezca. El diseño como tabla. En este caso. Como está acá. Entonces. Yo simplemente. Ya luego de que aplico. Formato como tabla. Ya tengo ese formato. Ese color. Que yo quiero. Para mi. Mi grupo de datos. Entonces. Puedo. Eliminar. La opción. De. El formato como tabla. Utilizando la opción. Conventir en rango. Me permite. Que si lo quiero confirmar. Les digo que sí. Y van a anotar. En este caso. Se han eliminado. Las pestañas de filtrado. Que tenía aquí arriba. Se ha eliminado también. El. La ventana. El menú flotante. Que aparecía acá. Pues. Ya este. Este. Este grupo de datos. No es más que. Texto. Y un formato. Visual. Bien. No es una tabla. Ni. Nada por el estilo. Entonces. Básicamente. Se quedó con ese color. Con ese. Formato. Pero no es una tabla. Miren que aquí no aparece el menú flotante. Si me posiciono dentro de una. Que aún si lo es. Y aparece el menú flotante. Bueno. Entonces. Básicamente. Es lo que queremos. Es lo que andamos buscando. De que al final. Ustedes van a tener una práctica. Más o menos este estilo. Ustedes van a guardar. Archivo. Guardar como. Aquí van a poner. Juan Pérez. O su nombre. Y. Lo guarda. Y una vez guardado. Ese documento. Usted lo va a cargar. Aquí. Donde dice. Coloque aquí. La actividad. De la unidad. Bien. Y usted va a encontrar. Un botón. Que va a decir. Añadir envío. Y cuando lo presione. Va a poder colocar. Su actividad. Ahí. A ver. Que hay algunos. Que van avanzando. Con sus entregas. Hasta el momento. Alguna duda. Sobre lo que hemos visto. Reacción. No. Todo bien. ¿Verdad? Bien. Fácil. Sencillo. Excelente. Entonces. Vamos a ver. Brevemente. La unidad 2. La unidad 2. La actividad 2. En este caso. Vamos a trabajar. Tablas. Y gráficos dinámicos. Anteriormente. Estuvimos trabajando. Lo que es. El. Las tablas. Las tablas estáticas. Es decir. Lo sé. Bien. Entonces. Tenemos las instrucciones. Que son estas. Que están acá. Debemos crear. Una tabla dinámica. Y dar formatos de moneda. A los datos de la misma. Crear también. Un gráfico dinámico. Y aplicar la función. Segmentación. Para que. Solo esté visible. La información. De los tres países. Luego. Debemos mover. El gráfico dinámico. A una hoja nueva. Y guardar. El libro. Con el nombre ejercicio. Y por último. Cargarlo como un artigo. Entonces. Básicamente. Aquí tenemos los datos. En el menú insertar. Vamos a tener. La parte de tabla dinámica. Por acá. Si en el caso. Queremos insertar. Solamente la tabla dinámica. Lo podemos hacer. Solamente la tabla dinámica. Si tenemos la necesidad. De insertar. Un gráfico dinámico. Lo podemos hacer por acá. Y como en este escenario. Se nos está pidiendo. Que insertemos. Una tabla dinámica. Junto a un gráfico dinámico. Esta es. La opción. Que debemos seleccionar. Igual. Cuando ya. Aquí tenemos. Damos clic. Vemos que. Aunque estamos seleccionando. Aquí esta celda. Ya él automáticamente. Hace la selección completa. Del bloque. Del bloque de datos. Y nos aparece este asistente. En el cual podemos seleccionar el rango. Que ya fue seleccionado automático. Y donde quiero colocar los datos. Un momentito por favor. Gracias. 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 Entonces, les comentaba, aquí también podemos seleccionar en dónde queremos que sea insertada esa tabla dinámica, o esa tabla dinámica y el gráfico dinámico. Podemos insertarlo inclusive en la hoja actual, pero en otro lugar que no sea la selección de origen. Pero casi siempre trabajamos una hoja nueva para que estén en lugares diferentes. Lo bueno, dentro de los puntos de tomar en consideración que son como buenos y válidos, en diferencia en cuanto a la tabla estática y la tabla dinámica, es lo siguiente. No sé si se dieron cuenta que cuando trabajamos la tabla dinámica, la tabla estática, los cambios se hicieron en los mismos datos que ya teníamos en la hoja. Bien, se le colocó el borde, se le colocó el filtrado y demás a esos mismos datos. Cuando yo utilizo la tabla dinámica, los datos de origen se mantienen intactos. Y son esos datos en donde yo coloco en la nueva hoja los que yo puedo modificar. Pues, en una tabla dinámica, no necesariamente yo voy a utilizar al mismo tiempo todas las columnas del grupo de datos. Bien, por ejemplo, si le decimos aceptar, miren como él aquí nos abrió una hoja nueva. Los datos siguen estando acá intactos. Y aquí yo tengo un bloque para la tabla dinámica que cuando lo selecciono, miren como aquí automáticamente, recuerden que estos son objetos del menú insertar. Y automáticamente les aparece aquí arriba en la parte en el menú insertar, le va a aparecer el menú flotante relacionado a ese objeto que tengo seleccionado. Dice aquí las propiedades de la tabla dinámica y aquí tengo las propiedades del gráfico dinámico. Adicional a esto, yo tengo aquí los campos de tabla dinámica que puedo ir seleccionando dependiendo de la necesidad del grupo de datos completo e ir distribuyendo cuáles datos yo quiero que se visualicen como columna, cuáles datos yo quiero que se visualicen como fila, como valores numéricos e incluso como un filtrado de datos para filtrar datos. Por ejemplo, un filtro yo podría utilizarlo en algunos datos que contenga o quizás países y dentro de esos países yo tenga información sobre provincias. O puedo utilizarlo, por ejemplo, trabajando en base a una tienda del departamento y cada uno de esos departamentos, departamento de damas, departamento de caballeros, tienen sus productos. Entonces, puedo decir, la tienda de San Pedro de Macorís, la tienda de Santiago y puedo ir viendo en la base de datos qué información tengo o qué artículos tengo de una tienda en específico, de un departamento en específico. Entonces, son informaciones que podemos manejar con nosotros. Entonces, volviendo a las instrucciones que debemos tener, formato como tabla, crear una tabla dinámica, crear gráfico dinámico, aplicar la segmentación de datos, qué sabe si es la información de los tres países. Entonces, básicamente aquí yo podría ir seleccionando, por ejemplo, producto. Esto, que es el producto, el país, las ventas pueden ser también. Y si se fijan, ya él aquí automáticamente me va agregando el producto, se repiten los países, las ventas por países, lo hago acá. Entonces, ¿dónde está aquí la magia, lo interesante de la tabla dinámica? Que yo puedo jugar, yo puedo decir, yo quiero que el país se vea como una columna. Entonces, ya veo acá como automáticamente cambia el gráfico y cambia la tabla. Y yo voy a colocar de la manera visualmente que sea más agradable. Bien. Y por eso tengo que aprender a jugar con esto. Entonces, ah, no, yo quiero el producto aquí. Yo quiero esto acá. Y aquí vemos cómo se visualiza. Bien. Entonces, yo puedo modificar el gráfico como yo quiera hacerlo. Claro, en esta tabla, en estos datos no tenemos tanta información y quizás por eso no podemos jugar más. Pero la idea básicamente es que se pueda ver de esta forma. Dentro de las funcionalidades que nos da la tabla dinámica es que, por ejemplo, si aquí yo quisiera, en los países, solamente quiero que me muestre, bueno, en los países, yo solamente quiero que me muestre las ventas de UYAT como el filtrado que vimos en la tabla estática. Por ejemplo, lo bueno de esto es que automáticamente yo modifico la tabla dinámica, se altera el contenido del gráfico dinámico. Y si, por ejemplo, yo hago un clic derecho en este gráfico dinámico y muevo el gráfico a una nueva hoja, voy a tener el gráfico en una hoja que se va a llamar gráfico 1. Si vuelvo y modifico el país acá y agrego República Dominicana, se va a modificar en el gráfico. Y si voy a la hoja 1, ya automáticamente está agregado en la tabla dinámica. O sea que yo puedo estar, por un lado, haciendo cambios en el archivo y en el gráfico se va a ir visualizando. Bien, propiedades que yo puedo ajustar en el gráfico dinámico está en la parte de diseño. Aquí yo tengo yo todo este diseño, yo puedo modificarlo dependiendo de cómo yo quisiera ver el gráfico. Tengo aquí varios diseños. Aquí tengo diferentes paletas de colores que puedo ir cambiando dependiendo de cuál sea mi imagen corporativa. Puedo ir trabajando esa parte también. Bien, incluso también podemos trabajar aquí el diseño de qué información yo quiero que sea mostrada. Y quiero que sea mostrada toda esta información. Yo puedo jugar con estas plantillas y simplemente seleccionarla. Y ya me va a dar lo esperado. Bien, incluso acá podríamos cambiar con un solo clic. Este proceso que yo hice de cambiar el país por el producto, aquí lo podemos hacer directamente. Cambiar la fila por columna y él hace un switch automáticamente sin mayor esfuerzo. Ven cómo lo podemos. Miren cómo se ven los países debajo. Y los productos a la derecha. Si le doy otra vez, va a hacer el cambio automáticamente. Y si quisiera, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico, también lo puedo hacer por acá. Adicional a esto, tenemos otras funciones aquí en el botón más. Y lo van a ver a partir de la versión 2016, 2019. Puedo agregar el título de ejes aquí. Si quiero modificarlo, puedo modificar el título del gráfico. También lo puedo agregar acá. Puedo colocar la información que yo quiera. Y todas estas opciones aquí, ustedes pueden jugar con ella. En la etiqueta de datos, que es una etiqueta, pues, si se fijan, si yo la remuevo y trato de visualizarlo de una manera más ampliar. Bien, yo veo, por ejemplo, que aquí está por encima de 4.000, pero no sé cuál es el valor que está acá. Bien, entonces, es la importancia de yo lograr ahí tener la etiqueta de datos para que me permita hacer, visualizar esos datos en tiempo real, exactamente lo que tiene. Pero cada quien va a depender de lo que usted quiera hacer con sus datos. Bien, entonces, la idea es que ustedes exploren, que jueguen con esto y que vayan viendo los resultados. Ya en cuanto a la tabla, como tal, podemos aplicarle lo que es el formato. Podemos aplicar por acá, de moneda, por ejemplo, se va a aplicar directamente acá. Aquí podemos cambiar el símbolo o la moneda que queramos seleccionar. Y ya eso automáticamente se va a aplicar al conjunto de datos que tenemos en el gráfico. Entonces, ya con esto, concluiríamos con lo que se nos está pidiendo. Bueno, la parte de la segmentación, que lo podemos aplicar al gráfico, perdón, a la tabla. Igual que como lo aplicamos anteriormente a la tabla estática, podemos aquí borrar el filtrado. Selecciono mis datos. Y aquí podemos agregar. Parte de segmentación. Aquí está, segmentación de datos. Selecciono la columna. En este caso podemos hacerlo en base a país. Y producto. Tengo dos bloques. Y dependiendo de la necesidad que yo tenga, puedo simplemente aquí hacer los cambios. Quiero ver a Cuba y solamente lo que se vendió en laptops. Cuando voy a mi gráfico, ya todo esto está cambiando. Y vuelvo otra vez por acá. Quiero ver las tablets. Puerto Rico, por ejemplo. Aquí la selección múltiple. De esta forma. Y acá entonces automáticamente actualiza. Este es líder. Líderes. Dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto el día de hoy. Por aquí estamos, claro. Estamos bien. Sí, por aquí estamos bien. Excelente. Excelente. Entonces, nada, señores. Vamos a trabajar con las entregas de esta semana. Ya a partir del próximo domingo 2. Estaríamos habilitando la unidad 3. La cual tiene consigo tres actividades. A realizar también muy interesante. Ya en lo que se llama la parte de consolidación de datos. Y crear consultas en Microsoft Query. De mi parte un placer. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Y nada, señores. Seguimos avanzando. Nos vemos la próxima. Profesor, una pregunta. ¿Para cuándo estaría disponible ya la grabación? La grabación, más tarde al mañana. Más tarde disponible. La voy a compartir tanto por los grupos de WhatsApp. Como en la plataforma. Bueno, los grupos del jueves. Sería por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. 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 Buenas. Bye, bye. Feliz resto del día. Adiós. Bye, bye. Bye.